No querías lastimarme, no querías lastimarme ¡Hey! 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 Y me cierren a mi amor, aunque no estoy aquí mismo que puedo salvar Me vas a soltar mi mano para que yo pueda ser mi libertad Y dejen de los derechos de tu baña derecho que no es la paz No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme ¡Hey! 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 ¡Hey!